Aproximadamente 10 meses de hostigamiento policial tiene la autoconvocada Flor Ramírez, conocida como la señora del Huipil en su casa de habitación en Guaspansur, acción que hace que no pueda ni trabajar. Yo les quiero contar de que tengo casi 10 meses ya de estar en asedio constante. Desde julio del año pasado la policía me sigue. Si me encuentran en las paradas de buses o en cualquier esquina, ellos me detienen y me regresan, me suben y me llegan a mi casa. De la puerta de mi casa no puedo salir porque ellos están al frente y ellos no permiten que yo salga para nada a la acera de mi casa. Ellos se acercan, me están al frente y después me acercan y me dicen, señora, regrese a su casa, regrese a su casa. Cuando yo protesto por eso, entonces ellos hacen caso omiso y ellos dicen que yo no tengo derecho de salir de mi casa. En ningún momento tengo derecho de salir de mi casa. Y dicen ellos que son órdenes que tienen. Así que espero que el pueblo de Nicaragua vea cómo estamos viviendo los opositores y aquellos que protestamos en contra de este régimen. Dios me bendiga, yo sé que esto es difícil, pero vamos a salir en victoria. Seremos la generación o las generaciones de jóvenes y adultos que ganaremos esta batalla contra este régimen. Dios les bendiga y cuídense. Antes de las protestas, doña Flor Ramírez elaboraba vestidos folclóricos y desde que recibe hostigamiento policial, sus clientes ya no pueden llegar a su casa de habitación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.